¿Qué es el IBEX 35? Creo que llegó el momento de responder a las preguntas. ¿Este movimiento bajista en el IBEX continuará? ¿O por el contrario, estamos cerca de darnos la vuelta y estamos en un momento de oportunidad para entrar largos en la bolsa de acciones española? Quédate hasta el final porque estas son las preguntas que intentaremos contestar. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube, Invertir Aprendiendo. En esta ocasión vamos a realizar un análisis con todo el detalle del índice IBEX 35 español. Es uno de los índices bursátiles más importantes aquí en Europa, solo por detrás del índice DATS alemán, del CAC 40 francés o del índice FTSE inglés. Recuerda que si este tipo de videos te parecen de valor, si sientes que con nosotros estás aprendiendo, recuerda dejarnos un pulgar arriba, recuerda dejar tus comentarios debajo de este video, compartir nuestro contenido y suscribirte a nuestro canal. Y solo de esta forma sabremos que vamos por el buen camino y que estamos atendiendo como se debe a nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a analizar el IBEX 35 que como dije al principio, es uno de los índices bursátiles más golpeados aquí en Europa. Nos ha mostrado un movimiento bajista muy profundo, incluso justo en este nivel nos llegó a meter, se llegó a meter mejor en niveles de sobreventa. Después de eso tiene este rebote técnico, luego vuelve a buscar, vuelve a encontrar vendedores, vuelve a rebotar, vuelve a buscar vendedores, vuelve a rebotar y otra vez vuelve a encontrar compradores, pero esta vez hasta un nivel superior, para volver a retroceder. Entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que sigue para el IBEX 35? Lo primero que quiero hacer es calcular cuál es el tamaño de la caída, para que podamos observar. Recuerden que los datos matan relato. Todas las decisiones que tomamos en bolsa deben basarse en los datos, deben basarse en los hechos y no deben basarse en nuestras percepciones. Entonces los datos en el caso de los gráficos son las cotizaciones de los precios y por lo tanto los gráficos son nuestros amigos. En este caso el IBEX 35 en sus niveles mínimos nos llegó a mostrar una caída del 42%. Creo que es una caída muy superior a la que nos mostraron los principales índices bursátiles en Wall Street. Ahora vamos a calcular el tamaño de la recuperación hasta los niveles máximos de la recuperación. Han sido justo aquí en nivel de 7.017 puntos. Esta recuperación llegó a ser del 20,53%, es una muy buena recuperación. Y a continuación tenemos este pequeño retroceso que yo lo vería más como operaciones de take profit o operaciones de toma de beneficios. Entonces, ¿qué es lo que podría ocurrir en el caso del IBEX 35? Y en este sentido tenemos que fijarnos en lo siguiente. Por favor, presta la atención. Yo siempre me fijo en los niveles que se repiten. Este nivel se repite aquí, se vuelve a repetir aquí, se vuelve a repetir aquí, se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí y se repite aquí más o menos. Entonces, yo lo que haría es trazar una línea recta justo sobre este nivel. ¿Este nivel para qué me sirve? Para lo siguiente. Si los precios en el caso del IBEX 35 vuelven a buscar profundidad, el objetivo principal será este nivel. Que en términos de precio, vamos a ver, que se me fue, en términos de precio es el nivel de 6,362 puntos. Si los precios en el caso del IBEX 35 llegan a romper este nivel, seguramente se irán, seguramente buscarán profundidad como mínimo hasta el nivel anterior que es este. Y que me imagino yo son los 5,700 puntos o los 5,600 puntos. Esa es la primera hipótesis. Recuerden que siempre debemos manejar dos hipótesis. La segunda hipótesis es que los precios se comienzan a mover hacia arriba, vuelven a encontrar compradores. Y entonces, en ese caso, la resistencia clave que tendríamos que vigilar, vuelven que este nivel de precio se repite aquí otra vez, se repite aquí, se repite aquí, y aquí ya es un pelín abajo. Pero me da, yo solamente necesito dos puntos de apoyo para trazar una línea recta. Y en este caso, el nivel de resistencia está justo en los 7,000 puntos. Si en el caso del IBEX 35 los precios rompen los 7,000 puntos, en ese caso, desde mi punto de vista, sería, vamos a ver, sería un cambio, muy probablemente sería un cambio en la dirección principal de la tendencia. Es decir, estaríamos al inicio de un nuevo movimiento alcista. Pero, por favor, prestar atención a lo siguiente. Si por el contrario, en lugar de romper por aquí arriba, que creería yo, si me lo preguntan, creo que es el escenario más probable. Pero si por el contrario, en lugar de romper por aquí arriba, no rompe por aquí arriba, sino que rompe por aquí debajo, en ese caso, estaríamos ante la figura del salto del gato muerto. En la cual, desde niveles de sobreventa, los precios, observen, los precios caen, se meten en sobreventa, rebotan y a continuación bajan, y este es el salto del gato muerto. Si los precios, en el caso del IBEX, vuelven a romper justo por aquí, que creo que calculamos, son niveles de 6,362 puntos, si rompe por debajo de este nivel, probablemente sería una figura de continuación bajista, tal como lo acabo de mencionar. Creo que esos son los niveles que tenemos que vigilar en el caso del IBEX 35. Siempre, no se anticipen al mercado, el mercado es el que primero tiene que mover ficha. Si ustedes se anticipan al mercado, ustedes dejarán de ser traders y se habrán convertido en futurologos o en chamanes amazónicos. Y el problema con estos es que probablemente, el problema con los futurologos es que como todavía no hemos desarrollado la habilidad de adivinar el futuro, la mayoría de los futurologos son pobres. Tenemos que basarnos en los datos. Solamente tenemos datos cuando el mercado mueve ficha, el mercado tiene que dar el primer paso. Cuando el mercado rompa aquí, allí sabremos que probablemente, no 100%, pero probablemente estamos ante un cambio de tendencia, y a partir de aquí sí que podríamos comenzar a tomar decisiones. Ya sea en términos del índice IBEX 35, o en términos de cualquiera de las principales compañías cotizadas que están representadas en el IBEX 35. No sé cuál sea la de tu preferencia. Bueno, esto era todo lo que les quería comentar. Antes de irme, solo hacerles la siguiente invitación. Y es que he decidido abrir un grupo de WhatsApp. En ese grupo voy a compartir información exclusiva, pueden ser datos de los que yo me haya dado cuenta o información que yo esté manejando. Y también a través de ese grupo se compartirá, antes que con nadie más, este tipo de videos que seguirán siendo públicos en Invertir Aprendiendo, pero que tú lo podrás ver de una vez, inmediatamente se publiquen. Tú los podrás ver porque te los enviaremos a través del grupo de WhatsApp. Este grupo de WhatsApp no va a ser para compartir cadenas de oración, ni para decir amén, ni para saludar, ni para hacer visitas de sala. Tiene que ser un grupo muy productivo. Si tú te consideras alguien con este perfil, te dejo un link con las instrucciones aquí debajo. Y pues nada, me despido. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en un próximo capítulo de Invertir Aprendiendo. Hasta pronto. ¡Gracias! Gracias.